Estaba discutiendo con mi hermano, no sé, de alguna vieja data de adentro del penal, no sé qué. Cuando ha venido mi hermano lo ha seguido hasta acá, dejó el auto acá y lo quiso agarrar con un cuchillo. El hecho ocurrió anoche en Bolívar y Champañat, cuando un ex convicto habría encrepado con un arma blanca a un empleado del servicio penitenciario. Tras la amenaza, el efectivo se trenzó en lucha y le dispara dos veces. Una bala ingresa en el muslo izquierdo y la otra en la rodilla derecha. La víctima había estado alojado tiempo atrás en la cárcel de Batán. El fiscal Juan Pablo Lódola investiga el caso. Se ve que se han encontrado cuando venía mi hermano en el auto, dejó el auto acá parado en la esquina y mi hermano lo dejó allá, acá en la puerta de mi casa. Y se ve que se... ¿Lo amenazó con un arma? Sí, sí, con un cuchillo que supuestamente la policía, porque yo no vine a ver acá, lo dejó tirado acá en la avenida, el cuchillo, vino la policía y me dijo. Yo todavía le dije a la policía, no, yo a mí no me meta, no tengo nada que ver, es cosa de mi hermano. ¿El hombre que hizo agredir a tu hermano estuvo alojado en Batán? Sí, se ve que el tipo ese estuvo alojado y algún problema ha tenido, o no sé, con mi hermano, lo ha reconocido cuando llegaba con mi sobrina al cumpleaños de mi mamá. Y ahí vino todo este episodio que pasó. No, pero yo para dejar en claro que nada que ver el choripán, que el tipo ese no estuvo comiendo con choripán y yo soy señor en la noche como siempre. ¿Había testigos en el momento del hecho? No sé, había una persona, un camionero, no sé quién había, pero yo no quería ni ir mucho ni nada para no tener problemas yo y la nena, como estaba con la nena al lado mío, no quería que la nena vea y mi sobrina estaba llorando, aterrada, viste. ¿Tu hermano está bien? Sí, sí, está bien, está medio con enojado, viste, por el asunto del problema este que tuvo con esta persona, no sé quién será, porque esta persona tendría que estar preso si estuvo ya en el delincuente y anda en la calle, como la gente sabe, tiene que estar preso en la calle amenazando a la gente.